Vámonos a presentar un tema que andamos ya que estamos dando a conocer en toda la República Mexicana y la Unión Americana ¡Súbale! México, Colombia México, Colombia Vamos a arrimarnos ya las mesas porque todo el mundo tiene que bailar los éxitos de César Juárez Negro Niño Velázquez Tipiaca, Bresete Vamos a bailar ¡No me engañes! ¡No me engañes nunca! ¿Cómo dices? Llegó el famoso negro De San José México, Colombia Y familia Y la pequeña Sofía Maris Severo Y el maíz ¡Muy negro! ¡Eres qué! ¡No me engañes nunca! 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 Solo muero sin amor, soy a salsa Negro Niño Pérez, Daniel Bufones Habana de San Pablo Activa El sonidito que me gusta Y el famoso Jopas Ritmo y sabor Pequeños crees, chicanos, Fiona, Tony, Tati Pirona, Rosa, Machito y su amor, Giselle Julio, Julio Ese dedo a que las bailas No me engañes nunca A la serie escandalosa Contigo Vantos brazos a la serie elegido USA No me engañes nunca Chicagos, chicos, luz Es lo único que pido Chicos, angelitos Luz, Galeido No me engañes nunca Para Mar y la pequeña Marlet Yo quiero el San Simeon Llevan estas luces No me engañes nunca El vamposo con Correx Es lo único que pido No me engañes Mi amor, Celia Chavitas del Aguano Oírenlo Y Banteles Y César Guárez Con ritmo y sabor Edgar Ulises Sonda, Yes Caballo, Perros de Guerra Toluca, México Dinastía Pulca Fuerte, Franco Chicobana Aguasata, Santos Y el sabor No me engañes nunca Pequeños Oliver, Pilar Pelona, Morquiana No me engañes nunca Brincando y jalando El ritmo de César Guárez Marijas, locos, cigarro, veras No me engañes nunca La bella Soshita Oírenlo Yo quiero estar contigo Oírenlo Alfredo Pérez y su esposa Bonita princesa Por ley Pequeños David Es lo único que pido Oírenlo No me engañes nunca Pequeños Crazy Panchitos Amor Gisela Vivo Mi añade Stacey Desconocido por MLS Matilde Fandama Zamatela Isma Vivo y sabor Oye Julio Julio El Alfredo Fandama Somo de Leida No me engañes nunca Oh, yo quiero estar contigo Tema para enamorados No, muy desconfiados Ya, oh, es lo único que pido El ingeniero Oh, no me engañes nunca Oh, no me engañes nunca Saludos para Daniel El Piojo Sanideros Lo único que pido San José, California Oh, no me engañes nunca Manda en paz Manda en paz o de regalo Oh, yo quiero Todo el club Es el gangli Sal, el bonsai Landis Oh, no me engañes nunca El famoso club Oh, es lo único que pido Oh, oh, oh No me engañes nunca No me engañes nunca No es la primera vez Que me dices ¿Cuándos y cuándos amigos, seguidores, colaboradores Que esta noche volvemos a ver Quiero saludar a mi tocayo César Y lo que van en San Miguel A la muerte que por ahí anda A Chico Banda que también ya lo vimos